Resulta ser que había un hombre muy joven que se situó en el centro de una ciudad y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó alrededor de él y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, porque no se observaba en él ni máculas ni rasguños, nada, divino era el corazón. Coincidieron todos en que era el corazón más hermoso que hubieran visto en la vida. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso y con mayor fervor y aseguró poseer el corazón más hermoso del mundo. De pronto se acerca un anciano y le dijo, ¿por qué dices eso si tu corazón no es tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que si bien latía vigorosamente y saludablemente, éste estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde le faltaban pedacitos y estos pedacitos habían sido reemplazados por otros pedacitos que no correspondían porque se veían los bordes y las aristas irregulares a su alrededor. Es más, había lugares con agujeros donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede decir que su corazón es más hermoso? Y el joven, al contemplar el corazón del anciano, se echó a reír. Estás bromeando, le dijo. ¿Cómo vas a comparar tu corazón con el mío? El mío es perfecto, sanito, divino. El tuyo, en cambio, es una porquería. Un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto. Pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trocito del suyo que yo he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció ni un poquito del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar. Pero a pesar del dolor que esas heridas me producen, al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y que algún día tal vez regresen y llenen ese vacío que dejaron en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente un corazón hermoso? El joven entonces se dio cuenta y la pregunta va para vos. ¿Cómo es tu corazón?